Le faltan pocos días al presidente López Obrador para que termine su periodo de gobierno y aún así los opositores siguen dándole con todo para dañar la reputación del presidente. Como todos hemos visto, el presidente López Obrador es muy astuto y sí que tiene gran experiencia y sabe manejar las cosas y siempre sale triunfante ante toda adversidad. Y como él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones, que siempre se tiene que gobernar con el ejemplo. Tal como sucedió el día de hoy, en la conferencia de prensa, un reportero español llegó a la mañanera para encarar al presidente sobre lo que había comentado el subcomandante Marcos que dirige el grupo armado creado en 1994 en el estado de Chiapas. El presidente evitó caer en provocaciones y veamos de qué manera le contestó a este reportero español. Hola, buenos días, José Leveño de Publimetro. Quería puntualizar sobre su opinión luego de las declaraciones del subcomandante Marcos que le dio una serie de calificativos, le llamo autoritaria, mediocre, demagogo, de mecha corta. O sea, usted es el combo de todos los expresidentes de este país, por lo visto. Entonces, me gustaría saber un poco más cerca de su opinión sobre estas declaraciones. Él en su derecho, como todos nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. No, este… voy a polemizar. O sea, es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de sus palabras, de sus dichos. Algo que no sucede en redes sociales, porque mucha gente se esconde detrás del anonimato en las redes sociales. ¿Estaría a favor de regularizar las redes sociales? Oye, ayer un diputado de Podemos, es diputado de Podemos, dijo que con un número detrás de una cuenta se acabaría el 70% de los problemas de fake news en las redes sociales. ¿Cómo no entiendo? Con un número como una identificación. Buscar que detrás de cada cuenta de una red social hubiera una identificación oficial. No, no estoy de acuerdo en eso. Porque tenemos que garantizar las libertades. Incluso hasta el anonimato. Lo más importante es la libertad de expresión. El que utiliza un seudónimo, el que no quiere dar su nombre, pues puede tener alguna justificación. No, pero por lo general no se ve bien en un país libre, democrático. Pero es válido. En la época de la lucha revolucionaria, los escritores antiportiristas recorrían a los seudónimos. Estoy tratando de recordar. Urrea era Cabrera, escritor... ¿De Luis Cabrera? No, el sobrino. ¿De Luis Cabrera? No, no era Luis. Sí, pero creo que sí, Luis. Él era escritor antiportirista y firmaba sus artículos. Como Urrea era el segundo apellido. Era sobrino de Daniel Cabrera. Era Luis Cabrera. Luis Cabrera. Entonces tenía un seudónimo. Y otro... Blas. Blas. Blas Urrea. Eso se usaba. Pero no hay que prohibir nada. Lo único es estar informándole a la gente de los trucos. En redes sociales, todo esto. ¿Cómo funciona? Ese es un taller que hace falta. En un seminario, pero con buena pedagogía para explicarle a la gente. No de expertos, sino explicar cómo funcionan las redes sociales, cómo automatizan las redes sociales, qué son los bots, cómo operan estos sistemas automatizados, en donde reproducen pensamientos en las redes sociales, que son inducidos y que se paga por eso, por cada mensaje. ¿Y quiénes pagan? Sí sería muy bueno que las plataformas informaran más lo que es pagado, lo que... Podrían poner ahí un muñequito, un robot. Ya se los vamos a diseñar. Para que se pueda distinguir lo que escribe un agente de carne y hueso y un poco de pez hueso, o lo que maneja una máquina. Eso sí sería importante. Ya ven, antes en la prensa escrita se ponía inserción pagada. Ya ni hay eso. Pero se hacía un manifiesto o se escribe algo de una empresa, de un partido y le ponían inserción pagada. Ahora que sacó su postura el Consejo Corredor Empresarial le pusieron inserción pagada en la reforma o en la universidad. Pregunto a ustedes porque lo han de haber pagado, ¿no? O sea, ¿mande? Desplegado es pagado. Es pagado, pero no ponen. ¿Se da por entendido que es una inserción pagada? Ah, sí, sí. Me quedé yo atrasado. Ya no hace falta. Sí, pero antes sí era inserción pagada. hay periódicos que hay que ponerle a todo el periódico, ¿no? Inserción pagada. Pero por otro lado, ya que está también aquí el jefe de gobierno, se termina ya el periodo del Congreso de la Ciudad de México y está saliendo un bono de 2.5 millones de pesos para los diputados. Me gustaría saber su opinión y si haría un llamado a que se irán el ejemplo de Leny Abatres que ha devuelto casi medio millón de pesos en prestaciones. A ver, ya. Bueno, a mí me ha tocado ser legislador en alguna ocasión y aquí quiero comentar en el año 2003, 2002, 2003, que era coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y era presidente de la Junta de Coordinación Política, nos tocó un episodio sobre estos temas que ocurren frecuentemente en los órganos legislativos. Mi opinión entonces fue precisamente que no tenía que haber bonos de marcha. Eso es lo que opinó. Pero existe, haría un llamado a que se devolviera este bono, igual que está haciendo el Congreso de Puebla que ha desaparecido. En general, en cualquier congreso y en la administración pública, esa es mi opinión, que no deben existir estos llamados bonos de marcha. De acuerdo. Y ya por último comentar que 2.5 millones de trabajadores en este país laboran en aplicaciones, son repartidores, taxistas. Esta semana la mayoría de las plataformas sacaron un estudio que dicen que el 95% de esos trabajadores no quieren prestaciones ni quieren seguridad social. Eso es lo que dicen las plataformas. Y también esto pasa con los taxistas que trabajan en empresas concesionadas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Trabajan sin seguro social. Me gustaría saber su opinión y si le gustaría que el próximo gobierno, este gobierno ya empezó en el tema de la regulación con Luisa María Alcalde cuando era secretaria de Trabajo, me gustaría saber su opinión sobre este tema porque podrán decir, las grandes multinacionales podrán decir que no quieren prestaciones, que no quieren seguridad social, pero esa es la opinión de ellos. Sí, yo pienso que deben de garantizarse las prestaciones laborales de quienes están en la economía formal o en la economía informal que hacen acuerdos para que aparezcan como trabajadores individuales o que trabajan por su cuenta y no tienen prestaciones sociales. Entonces, yo creo que eso sí debe de irse viendo. Fue un poco lo que hicimos cuando se anuló lo de la subcontratación, el outsourcing famoso, que el trabajador no tenía prestaciones en la época neoliberal, se reformaron las leyes para que se pudiera incluso tener trabajadores contratados por hora, sin prestaciones y poderlos correr, despedir sin garantizarles antigüedad ni ninguna otra prestación. Todo eso se tiene que ir resolviendo. De las cosas que se heredaron del neoliberalismo, hay muchas cosas todavía que se tienen que corregir. Por eso es el debate, porque al tener el movimiento de transformación mayoría calificada tiene la posibilidad de reformar la Constitución porque si no tiene mayoría calificada no se puede reformar la Constitución y se puede si se tiene mayoría simple hacer una reforma de ley pero esa reforma de ley como ha venido sucediendo se impugna en el Poder Judicial y se declara inconstitucional y se rechaza. Eso es lo que está en el fondo. Ellos quieren mantener sus privilegios por ejemplo que no cambie el sistema de pensiones si no quiere decir que deba de cambiar o que deban de desaparecer las Afores nosotros no lo hicimos pero sí se hicieron modificaciones para que no cobraran tanto las Afores a los trabajadores de comisión porque cobraban las Afores en México las comisiones más altas de toda América entonces se hace la reforma se llega al acuerdo a ver van a continuar los sistemas de manejo de las cuentas con Afores pero tenemos que bajar reducir lo que cobran de comisiones mediante una fórmula y eso se logró lo otro este van a continuar las Afores pero tenemos que crear un fondo para que los trabajadores al momento de jubilarse no reciban como estaba en la constitución sólo el 30% de su salario porque eso es una gran injusticia pero nada de eso se puede hacer si no hay reformas constitucionales que es lo que quisieran los que antes eran los dueños de México o se sentían los dueños de México y en cuanto al Poder Judicial miren nada más ayer se me pasó pero me llegó esta nota este muchas es este la Secretaría de Marina que administran el trendelismo les voy a leer la nota que me me entregaron ayer ayer fue 20 ¿verdad? sí no antier sí viene firmada el 20 me llegó ayer la mañana dice esta información un señor que no voy a llamar su nombre ponla 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 pues si lo público es público Raúl Brindas Murelo basado en el decreto de ocupación temporal de los tramos que tenía concesionados Ferrosur esto es este ¿cómo se llama también? Ferrosur Grupo México en el corredor interoceánico publicado en el 23 solicitó una indemnización un pago por la supuesta afectación a sus intereses por la expropiación fíjense yo no lo creía en 1908 se está pidiendo una indemnización por una supuesta afectación a sus intereses por una expropiación que se llevó a cabo en 1908 con Porfirio Díaz que fue cuando se hizo ese tren del ISM en un predio denominado Hacienda de Tierra Nueva ubicada en el municipio de Cuatracualcos Veracruz el 11 de octubre de 2023 el decreto de ocupación temporal quedó insubsistente eso es lo que me dice el almirante Morales y el almirante Ojeda por lo que los actos reclamados quedaron sin materia además que su derecho de indemnización está prescrito por tratarse de un acto realizado hace más de 100 años esto también lo estoy dando a conocer para que los trabajadores del Poder Judicial tengan información de que no es un asunto con ellos ellos tienen a salvo sus derechos es lo que tiene que ver con jueces con magistrados ministros los machuchones se le dio contestación al interesado en el sentido de que el decreto en el que se basó quedó insusistente ante esto Raúl Beringas Burelo se amparó en distintos juzgados los cuales se declararon incompetentes también es importante esto no todos los jueces son deshonestos y fue el juez sexto de distrito en boca del río Veracruz quien dio entrada al amparo y resolvió que el corredor interoceánico debe proporcionar al quejoso el procedimiento para ser indemnizado el juez sexto de distrito ignoró por completo los argumentos de la empresa ferroviaria del Istmo aun cuando el recurso de amparo se interpuso de manera extemporánea denotando una total parcialidad hacia el quejoso y reconociendo un beneficio prescrito y el cual no puede no fue reclamado bajo el procedimiento legal establecido la empresa de Marina que administra el tren del Istmo presentará recursos de revisión ante el tribunal colegiado y además presentará una queja ante el órgano interno del Consejo de la Judicatura Federal fíjense lo esperanzado que está el almirante por el actuar indebido del juez pero esto es diario diario entonces ¿cómo no vamos a reformar al Poder Judicial? y quienes defienden que sigue el Poder Judicial como está están defendiendo esto ustedes saben que si hay una decisión de un juez incluso de magistrados de ministros de que se pague si el servidor público no paga puede ser destituido y juzgado cuando yo era jefe de gobierno abundaban estos casos y querían que pagáramos indemnizaciones de tiempo atrás una vez me denunciaron por oponerme a pagar no se me olvida la cantidad porque tiene que ver con una fecha histórica mil ochocientos millones de pesos para el paraje de San Juan una colonia muy grande en Iztapalapa que resultó que no era propiedad de nadie eran terrenos nacionales pero entraron en el fraude autoridades notarios falsificaron documentos y llegó a la corte y me exigían que pagara los mil ochocientos diez millones de pesos porque si no me iban a destituir y no cómo vamos a pagar eso además dicen los abogados cosa juzgada o sea como mandato divino ya ya no hay otra instancia ya no se puede hacer nada y todo esto está vinculado a la corrupción porque al momento que una autoridad judicial ordena a un funcionario que pague el funcionario ya tiene una justificación y entonces paga y recibe por haber pagado por haber hecho el trámite por portarse bien una compensación una recompensa un soborno un moche pero esto es así entonces debemos de seguir limpiando de corcho entonces ya ya José vamos por acá un soborno 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 de corcho